Bien César Juárez para saludar a los colonieros, a los megavatos, toda nuestra gente de Texcoco para Mayra que nos ve todos los sábados, dice no me pierdo ni un programa, la tremendísima Mayra Saludos para ella y toda la banda de Texcoco Bueno, vámonos adelante, vámonos adelante entre Time Men y hasta salió ahí el comercial Chelo Angelitos Toda la banda de Nueva York San Bambino Merino Buen día Israel Uvias Desde Los Ángeles, California Luego en San Loco, Soluca Cinco del Callejón Mix Latino Alex Pachuca La Bella Onayesh Edgar Suena Las Zompetas Pa' Los Dracones Caritas Llanes Caritas Llanes de Huacana El Espíritu La banda de Zacapuasta Sonido Superguata del Carmen Sonido de Ignacia Rumbera El Compache Mérida La Chaparrita Gómez Agenda Steyer Cuídalo Chamacos Locos San Chocopa Gran Familia Mexicana Toda la banda de Toluca El Zapa El Orejón El Mase Y Publicidad Es Cocuy Se Le Quema La Sabas Por Mover Su Camión Lo Mueve Dos Métros Pa' Delante Dos Métros Pa' Trás Y Nada Más Pa' No Perder La Práctica Trapazona Frontera Chico Plus Chicago Araceli Gracias Jenny Gracias Jenny Bueno ya no digo su nombre completo Jen García Ya la vi Ya puede ser una letra Más Jenny Es Jen García Y el caballero ¿Cómo se llama? ¿Mauro? 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 También el aplauso para él Se ha rifado Se ha rifado Vamos a continuar Vamos a continuar Para los Ruiz Sánchez Y el Fonseca Que también ya se conectó Para San Vicente Coyotepec Para saludar Rápidamente Rápidamente De este lado Saludamos Al DJ Exes Que nos mandó un tema también Saludo para él Luna Mía Saludo para diseño El paleta De Tlaxcala Que también se reporta Trajiste como doscientos saludos Caramba Saludo de este lado De este lado Paloregón Y La Habana De Tepeyanco Tlaxcala Donde próximamente También estaremos Tlaxcala Hidalgo Guerrero Saludamos a la banda De Guerrero Mi querido Congas Saludamos al famoso Sonido Mirinda Miranda Mirinda Mirinda Y saludamos Al Fantoche Mi compadre También Sonido Fantoche Y toda su gente De allá De Guamustitlán De Xochihuahuetlán De Tlapa Toda la gente De allá De Guerrero Saludo con mucho cariño De parte de César Juárez Próximamente Por allá Ya nos vamos a ver Aguántense un poquito Más vale su salud No hay que arriesgarnos Por favor Tengan mucho cuidado Usen el cubrebocas El gel Por favor Tengan Tengan Las medidas necesarias Vamos a continuar También saludamos A la banda De Dulcingo Del Valle Al sonido La raza El famoso Chancla ¿No? Como le dicen A mi compadre Saludos rápidamente También mandamos El saludo Para la banda De Atlixco Venimos más para acá La banda De Izúcar De Matamoros Amigos de Cholula Saludamos De ese lado La banda De San Antonio Cacalotepec Saludamos A toda esa gente Saludamos Al Talibu